Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Nada, estoy aquí para decir... Empecemos quedarme de verdad cuando me di cuenta que la gente hablaba mal de mí en mi presencia. Pero la prueba definitiva de que estaba muerto fue cuando los de Vodafone dejaron de llamarme a la hora de la siesta. Wilson, Wilson, ¿dónde estás? Llámame Wilson, llámame hombre, que yo prefiero cambiar de compañía, cambiar de dimensión. De verdad, me quedé muerto. Sandy Rodríguez ha hecho muchas cosas, pero sin duda todo el mundo lo conoce por el papel que hizo de Frutero en Siete Vidas, donde si recordáis convivían Toni Cantó y Willy Toledo. El caso es que también tuvo mucha trascendencia y relevancia mediática, el susto que se llevó hace unos años y casi se le lleva de este mundo. Bueno, esta circunstancia le ha servido para inspirarse en sus últimos espectáculos y así nos presenta este espíritu, humor del más allá. Y la función discurre con un sencillo juego de luces, un decorado inocente y un guión perfectamente trabajado con sus pausas, arranques y demás derivados que nos harán disfrutar de una hora y media exacta. Porque Santi, que tiene oficio, lo tiene todo muy bien medido. Un texto despejado que permite que sea para todos los públicos, porque nos habla de la importancia de vivir la vida, de disfrutar el momento, de saborear cada instante. Y llega el minuto 90 y con un toque sensibilero nos hace reflexionar sobre la vida. Es una comedia que no habla de futuro, nos habla de él aquí y ahora, del momento, que de manera dócil y afable Santi va desglosando cual enciclopedia por capítulos. Recurre a un par de personajes que los camufla y solapa muy bien, como los efectos sonoros que le permiten estar sin estar. O sea, es decir, se oye una voz grabada mientras él se recompone entre bastidores. Santi arrebata la sonrisa y el aplauso y lo hace sin aparente esfuerzo, con esa naturalidad del que ha nacido para esto y quiere vivir de esto. Ese es el espíritu de Santi, vivir. Vivir es la palabra y no sobrevivir. El mensaje que con gracia y salero nos ofrece Santi Rodríguez. Una comedia para morirse de risa. Y vamos a hablar de un montón de cosas del más allá y bueno, algunas del más acá también. Así es que os espero. No me falléis.